A nivel nacional, 89 adolescentes que viven en centros residenciales del servicio de protección se inscribieron en centros técnicos o universidades, mientras que el año 2023 la cifra llegó a 46, revelando un aumento del 48%. De los 89 futuros estudiantes, 60 son de género femenino, 28 de género masculino y una persona no binaria. Alrededor del 50% estudiarán una carrera técnica y cerca del 43% una carrera universitaria. En el caso del MAO, el servicio de protección informó que en la provincia de Curicó hay dos jóvenes varones que ingresarán a la educación superior. Por un lado, uno de ellos estudiará técnico en enfermería a nivel superior en la Universidad de Santo Tomás y otro estudiará geología en la Universidad Austral de Valdivia. Desde el gobierno indicaron que este año se aumentó en un 43% el ingreso a la educación superior con el fin de que los jóvenes puedan tener más oportunidades y el estudio pueda transformar sus vidas. Como servicio tenemos la convicción que el acceso a la educación superior significa la superación y desarrollo personal, crecimiento, oportunidades, una mejora en la equidad e inclusión. Ambos son un orgullo y un ejemplo para todos los niños, niñas y adolescentes que hoy habitan en residencias familiares. Su experiencia y testimonios serán fundamentales para transmitir poder de superación y reforzar la idea de que con esfuerzo, determinación, voluntad y esmero, es posible alcanzar los sueños.